Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y les doy la bienvenida a las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y cuatro colectivos de familias de personas informaron que 14 fosas clandestinas y 35 bolsas de restos humanos fueron encontradas en Acámbaro en menos de una semana, además de que queda mucho terreno con potenciales hallazgos positivos por explorar. Se trata de la primera búsqueda generalizada luego de la detección de al menos 11 fosas clandestinas en el predio ubicado al final de la calle Leona Vicario, de las que se rescataron 28 bolsas con restos humanos del 1 al 3 de diciembre. Ayer se reanudaron los trabajos con la participación de dos buscadores expertos de Torreón Coahuila. Familiares y amigos de Guadalupe Chávez, de 20 años, no creen la versión de que la joven originaria de Ocampo murió por una intoxicación de gas de una secadora y ahora piden justicia y claridad en las investigaciones. Guadalupe Chávez, trabajadora doméstica, falleció en la casa de sus patrones el pasado viernes 4 de diciembre en el fraccionamiento privado La Campiña del Bosque, en León. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo tirado boca abajo en el interior de uno de los cuartos de la vivienda marcada con el número 117 de la calle Vía Cerrada. Una de las versiones preliminares en la escena del crimen fue que la mujer tenía huellas de haber sido estrangulada. Diferentes organizaciones de la sociedad civil en defensa del agua como un derecho humano conmemoraron el décimo aniversario de la realización del tercer encuentro mundial de afectados por las represas y sus aliados en el pueblo de Temacapulín, cuyos habitantes han logrado detener hasta ahora la construcción de la presa El Zapotillo. Aquel fue un evento histórico que recibió a comunidades de 54 países que defendieron sus ríos, el agua, los derechos humanos y los territorios amenazados por megaproyectos extractivos. Actualmente, la construcción de la presa El Zapotillo está detenida por orden judicial, pero también en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancia en la que el proyecto se mantiene en análisis luego de haber solicitado a las organizaciones defensoras de las localidades de Temacapulín, Acacio y Palmarejo sus propuestas alternas. Usted está ya bien informado por el momento, pero mi compañera Bania Jaramillo los espera en la noche con más información en las breves nocturnas, además de que puede seguir bien informado también por nuestro portal www.zonaflanca.mx y por supuesto por nuestras redes sociales. Hasta la próxima.